La dirigencia comunal en pleno del municipio de Marsella manifestó su respaldo, acompañamiento y agradecimiento a la labor legislativa que han realizado durante estos cuatro años el representante de la Cámara Juan Carlos Rivera y el senador Samy Meret, dos hombres que han sido de trabajo constante y resultados en esta localidad verde del departamento. Pues manifestar, estamos acá en Marsella manifestando nuestro apoyo incondicional al senador Samy Meret, al representante Juan Carlos Rivera, un apoyo desde cada uno de los comunales. Gracias a que hay que reconocerles a ellos todo ese gran apoyo que nos han brindado a la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento y obviamente a los comunales de cada uno de los municipios. Entonces, por eso estamos de frente diciendo apoyemos al senador Samy Meret y apoyemos al representante Juan Carlos Rivera. De verdad que son personas comprometidas con la acción comunal. Consejales del Partido Conservador, Lideres Comunales y habitantes de Marsella ratifican que gracias a la gestión de los congresistas rizaraltenses el conocido municipio verde de Rizaralda ha mejorado en temas de salud, vías terciarias y el renacer del sector agrícola. Estamos comprometidos con nuestro líder, el senador Samy Meret, senador que es de Rizaralda, senador que debemos ratificar, senador que nos representa dignamente en el Congreso, senador que hace parte de la Comisión Cuarta donde está lo más importante que es el presupuesto, presupuesto que nuestro senador ha traído en buena cantidad al departamento de Rizaralda y que ha beneficiado a muchos pueblos de Rizaralda, entre ellos nuestro municipio Marsella. Pues sí, estoy tan convencida que siempre los he acompañado a ellos y quiero seguir acompañándolos porque pienso que esta es la única manera de jalonar recursos para que lleguen a nuestro municipio y como soy campesina siempre he luchado mucho a que llegue toda la ayuda para nuestro campo porque si nosotros somos agradecidos el campo verdaderamente es de lo que vive toda la gente que está en la ciudad y sin lo que nosotros producimos nadie en la ciudad puede vivir. Con el total convencimiento de que la tarea en el Congreso de la República ha sido fructífera y la satisfacción del deber cumplido, el representante Rivera Peña reafirmó en varias reuniones su compromiso con el progreso del municipio de Marsella. Pues aquí hemos trabajado con el senador Meregui y yo en gestión, haciéndole acompañamiento al alcalde Germán Darío Gómez y creo que se va viendo que la dupla Meregui-Rivera hace por el departamento, hace por Marsella y seguiremos con ese sentido de responsabilidad y eso es lo que les propusimos también a los presidentes de la Junta, fortalecer la mujer rural, fortalecer las cadenas productivas, trabajar para que mejoremos las vías terciarias, eso es gestión y eso es acompañamiento y ese es nuestro objetivo, seguir trabajando por nuestro departamento.